Hola chicos, buenos días, vamos a comenzar la clase y lo primero que vamos a hacer va a ser pasar lista. Ryan, presente profesora, Taylor, Taylor, ve despejándote que tenemos que empezar. Sí, profesora. Jake, Jake Smith, presente. Buenos días, profesora Jiménez. Muy bien, Jake, buenos días. Darren, Darren, no me hagas el favor de quitarte los cascos. Darren, por favor, quítate los auriculares. Darren, solo un auricular, no, quítate los dos auriculares. Gracias, ya comenzamos la clase de español. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Show de Rock. Como vosotros ya sabéis, yo aquí en Estados Unidos soy profesora de español en la Universidad de West Virginia. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo son los estudiantes en Estados Unidos, qué tipo de estudiante hay y cómo funciona la universidad en Estados Unidos. También va a haber un poquito de story time, os voy a contar mi experiencia como docente y os voy a contar algunas de mis historias dando clase. Ya os adelanto que hay alguna historia que es bastante impactante. También hay historias tiernas, pero hay historias muy heavy. Obviamente, como pasa en todos los lugares, hay alumnos de todo tipo. O sea, no todos los alumnos que nos vamos a encontrar en Estados Unidos son los que yo voy a describir aquí. Pero yo os voy a contar los que a mí más me han impactado. Entonces, el vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos. En la primera parte vamos a hablar de anécdotas un poquito más turbias, un poquito más negativas. Y en la segunda parte vamos a hablar de cosas más positivas, de cosas más tiernas y de cosas más bonitas. Entonces, yo aquí cada vez que entro a una clase por primera vez me puedo encontrar una gran variedad de alumnos. Tenemos el grupo de las chicas rubias con ojos azules que no solo se parecen físicamente, además todas se llaman Megan, se llaman Morgan, McKenzie, Madison. O sea, me confunde su aspecto físico y me confunde su nombre. Aunque yo tenga a 20 chicas rubias con que todos sus nombres empiecen por M, yo me siento y me trato de aprender sus nombres. Unas cuestan más y otras cuestan menos. Además, también podemos encontrar a los deportistas. Los deportistas son gente que se denota en su cuerpo y además en su forma de vestir, porque siempre llevan ropa deportiva. También tenemos al que va patrocinado de West Virginia University de cabeza a los pies. O sea, no se deja un complemento sin que sea de los colores o sin que lleve el escudo. También están los alumnos militares. También se les identifica por sus cuerpos y sobre todo por su vestimenta, porque van vestidos de militares a la universidad. En resumen, tenemos una gran variedad de estudiantes y esto me encanta. Ahora nos vamos a adentrar en el salseo. Vamos a hablar de las cositas más turbias de la universidad. Esto me pasó en mi primer año como profesora aquí. Tuve una alumna que se saltó un examen de redacción y me dijo que había sido porque su hermano había fallecido. Entonces, claro, yo le respondí, vale, lo siento mucho, tal, recuerda que me tienes que presentar una excusa formal, como un documento que acredite esto que me estás diciendo. Y esto me hacía sentir realmente mal. Pero claro, las reglas son las reglas y yo le tenía que pedir un justificante a esta niña. Y me dijo, es que el certificado de defunción de mi hermano está en árabe. Dice, pero te lo puedo pasar. Me lo pasa. Obviamente no entiendo nada porque está en árabe. Se lo paso a mi coordinadora y ella se lo va a pasar entonces a la profesora de árabe del departamento. Mi alumna me contó que su hermano se murió de la noche a la mañana. Y la profesora de árabe nos dijo que lo que ella había leído en el certificado era que se había muerto de cáncer y que había sido una enfermedad que había tenido durante mucho tiempo. Entonces, claro, yo otra vez con toda mi cara de vergüenza le di, tengo que ir a hablar con mi alumna y decirle, es que tú me dijiste que se murió de repente y aquí pone que se ha muerto de cáncer. Yo de verdad que lo pasaba fatal, pero yo tenía que ir a hablar con él. Y no es que me dice, no, mi hermano no se murió de cáncer. Y yo, pues esto es lo que pone aquí. Hablo con la coordinadora. Ella vuelve a hablar con la coordinadora de árabe. Y entonces dice, no, es que los apellidos no coinciden con los de tu alumna y además pone que su hermano se murió a la edad de 80 años. Aquí los estudiantes que nosotros solemos tener son de 19 a 25 años, más o menos, y esta estudiante estaba sobre los 20. O sea, un hermano de 80 años a mí no me cuadraba nada. Y los apellidos, pues tampoco me cuadraban. Total, que tengo que ir a hablar por tercera vez con la alumna. Otra vez con toda mi cara de vergüenza. Entonces voy a hablar por tercera vez con la alumna. Y le digo, no, es que me han dicho que tu apellido no coinciden con los de este señor. Y además que tu hermano tenía 80 años. No me dan las cuentas. No, es que resulta que es que no es mi hermano, es mi hermanastro. Entonces tiene los apellidos de mi padrastro y por eso no coincide. Y mi hermano no tiene 80 años. Entonces, claro, encima la alumna se me puso a decir, me parece muy fuerte que estéis aquí investigando sobre un tema tan delicado. Dudando de que si mi hermano se ha muerto o que si no se ha muerto, no volví a aparecer por clase. O sea, obviamente una alumna de 20 años no puede tener un hermano de 80. Bueno, ella me estaba diciendo que su hermano ni tenía 80 años, ni coincidían los apellidos, ni se había muerto repentinamente en Los Ángeles. Por lo que todo lo que me había contado ella era mentira. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Los estudiantes de aquí no son nada pillos. Antes de un examen le pregunté si tenía alguna duda y ellos me dijeron, sí, puede volver a explicar no sé qué. Total, que yo les di así una explicación express. Y a todo esto que yo veo a un alumno así escribiéndose en el pupitre absolutamente todo lo que yo estaba diciendo. Y me acerco y le hago así en el pupitre. Digo que yo tengo los ojos muy grandes. No sé copia, no sé copia. No le dije no sé copia, simplemente se lo borré con el dedo. Como ya sabéis, los estudios aquí en Estados Unidos cuestan una pasta. Los estudiantes pueden llegar a pagar 40.000 pavos al año. Y entonces la universidad se convierte en un negocio. Nosotros somos... ¿Quiénes somos nosotros? ¡Que somos Huaycar! Los profesores trabajadores de este negocio y los alumnos son los clientes. Entonces, claro, esto al ser un negocio, la cosa de que el cliente siempre tiene la razón, también se aplica en las universidades. Nosotros los profesores los llevamos así como un poquico en algodones. En esto del negocio también entra que, claro, como son normalmente los padres los que pagan por la universidad, como los padres no estén contentos con las notas de su hijo, que sepas que estando en la universidad, los padres son los que se quejan a los profesores. Como parte de este negocio, mezclado un poco con la cultura de no ser tan directo aquí en Estados Unidos, tenemos que a los alumnos no les podemos acusar de estar copiándose. Aunque le estemos viendo así, con el compañero al lado, no le podemos decir ni que se está copiando, ni echarlo del examen, ni ponerle un cero, ni nada. Tenemos que ir individualmente, en silencio, bajito, 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 a decirle ¡Oye, no se hace eso! ¡Oye, mira tu papel! Y aunque lo intenten cuatro o cinco veces en el mismo examen, no podemos hacer nada. Hay que llamarle la atención de esta manera, en plan ¡Por favor, a tu papel, no hagas esto! Cuando en España te copias, cero, ¡pum! ¡A tu casa! Y ya para terminar del negocio, al final de cada curso, los estudiantes tienen que completar una encuesta de satisfacción con el curso de español. Nos dan su opinión y nos dicen qué cosas podemos mejorar, qué cosas les gustan, qué cosas podríamos añadir, así también nosotros los profesores podemos crecer y madurar. Como ya os he dicho antes, a los estudiantes los llevamos así un poquico entre algodones. ¿Y qué pasa? Esto tiene una consecuencia, que son despistadísimos, son muy despistados. Yo tuve un alumno que dos días después del examen final me dice ¡Oye, Rocío, ¿cuándo y dónde es el examen? Y yo... Entonces, claro, cuando yo vi este email, que ya había luego a luego terminado de corregir todos los exámenes finales, le tuve que decir a este pobre muchacho que el examen había sido dos días antes. Luego, otra cosa así de despistadillos que me ha pasado es que también un alumno, después de dos meses de clase conmigo, no se sabía mi nombre. No se sabía mi nombre. Y me tuvo que preguntar en un examen para poner ahí mi nombre arriba. Oye, profesora, ¿cómo te llamas? Y ya por último, con respecto a sus despistes, aquí normalmente los alumnos suelen venir como media hora antes de que empiece la clase. Y allí te están esperando en su pupitre, lo cual me pareció bastante sorprendente. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegan demasiado antes. Yo he tenido alumnos que se me han colado en mi clase de español y estaban esperando a la clase de Derecho de después. Y con toda la vergüenza han tenido que coger la puerta e irse. Porque se han dado cuenta de que se han metido en una clase que no era. Muchachos, mirad a la profesora, a ver si es tu profesora o no. Para sentarte en el pupitre. Luego ya, otra cosa muy curiosa de ellos es que les sorprende que tengamos vida además de ser profesores. Cuando les decimos que nosotros también vamos a los mismos bares a los que ellos asisten, se caen para atrás. Y ahora pasamos a la parte tierna del vídeo, a las cosas positivas, a las cosas buenas de estos mis bebés. Porque aunque tengan de 19 a 25 años... Bueno, que hay más mayores también, ¿eh? Para mí siempre serán mis bebés. Los estudiantes aquí son súper agradecidos. Te dar las gracias por haberle dado la clase, por enseñarles. Al final de curso, como aquí no siempre enseñamos a las mismas clases, te preguntan que qué nivel vas a dar, qué clases vas a enseñar, para ellos poder meterse contigo a tu clase. También pueden dejarte mensajitos en los exámenes. Es que son súper tiernos, diciéndote que muchas gracias por el semestre, que tal, que les ha encantado, que eres la profesora favorita. Y es que eso me llega a mí, a mi corazón. Además, yo tuve un alumno que cuando llegó a su casa me escribió y me dijo que se había dado cuenta de que había sido nuestra última clase juntos y que yo había sido una profesora muy buena y que muchas gracias. Si es que son para comérselos. Luego también tenía otro que era muy tierno y que se esperaba a que se fuera todo el mundo para decirme que tuviera un buen día. Este, la verdad, que luego al final del curso también me escribió un mensaje en el que al final me escribió te amo. O sea, mi cara... Yo creo que el muchacho quería decir que me apreciaba y todo eso. Espero. Luego también a ellos les interesa mucho tu vida personal. Por ejemplo, en una de las ocasiones estábamos hablando de los compañeros de piso y ellos me preguntaron, ¿tú tienes compañero de piso? Y yo, claro, yo vivo con mi pareja. Yo me quedo así parado, digo, wey. Entonces, claro, ellos me notaron ahí un poco raro. Y yo, sí, sí tengo compañero de piso. Digo, bueno, es mi pareja. Y me dice, ¡ay! Entonces, claro, ¡ay! Tiene novio, tiene novio, tiene novio. Y me preguntaron, ¿cuánto tiempo llevas con tu novio? Bueno, por aquel entonces eran cinco años y todo. Cinco años, cinco años. Y me preguntan, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? Y yo, no lo sé, no lo sé. Y dice, ¿me vais a invitar a la boda, por favor? Esa clase de ese día se me convirtió en el sálvame. La verdad es que me encanta cuando los estudiantes son tan buenos y cuando se crea así un vínculo en el que a mí no me importa compartir algo de mi vida de la misma manera que ellos comparten sus vidas también conmigo. Otra de mis anécdotas es bien reciente, es de cuando empezamos este último semestre. Ahora estoy dando el nivel más alto, así es que decidí escribirle a uno de mis alumnos que sabía que le tocaba tomar ese nivel que yo le iba a dar por si se quería venir a mi clase conmigo. Y el tío me respondió que en ese mismo momento ya se había cambiado a mi clase. Y que la única buena noticia que había recibido en el 2020 era que yo iba a enseñar español 204. Claro, cuando estamos en clase de español a ellos hay muchas cosas que les llaman la atención. Entonces un día estábamos leyendo un diálogo y uno de los protagonistas del diálogo era Jaime. Y ellos le llamaban Jamie y yo que no, que no es Jamie, que es Jaime. Digo, además Jaime se dice James, es como vuestro James. Y entonces un alumno me levantó la mano y me preguntó, ¿cómo se dice mi nombre entonces en español? Y casualmente se llamaba Johnny. Y yo le dije, bueno, pues John se dice Juan. Me dice, ah, ¿y Johnny? Y yo, pues Juanito. Y entonces a partir de ese momento este niño me firmaba todas las redacciones, exámenes, actividades, todo como Juanito. Me ponía Juanito y su apellido. Y yo, ¿qué? Cada vez que cogía un examen de Juanito. Me reía. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Déjame en los comentarios qué piensas sobre cómo son los estudiantes en Estados Unidos. ¿Qué anécdota te ha parecido más graciosa o más llamativa, más chocante? ¿O qué te ha parecido mi experiencia como docente aquí? No olvides suscribirte a mi canal. Un besito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!